Hoy de nuevo partimos hacia un destino en el que gastronomía, elaboraciones cuidadas y fomento del empleo local... ...se dan la mano en un proyecto ilusionante que lleva ya algunos años desarrollándose en Linares, en la provincia de Jaén. Nuestros protagonistas de hoy son las cremas y patés, que con las mejores materias primas... ...en la mayoría de los casos andaluzas, se elaboran en este obrador. Aunque, por supuesto, también queremos conocer a quienes las preparan. Aquí encontramos desde las recetas más tradicionales como el paté de perdiz... ...a las más sofisticadas como es el de verduras braseadas. Vamos a comenzar con Rosario, para que nos hable un poco acerca de la historia de esta empresa. La historia de esta empresa empieza a principios de 1900 con nuestro bisabuelo, es una empresa familiar... ...y estamos ya en la cuarta generación, venimos de una tradición de carniceros y ganaderos... ...en el año 2003 comenzamos con la elaboración de patés a nivel más profesional. En 2017 nos mudamos a estas instalaciones y hoy en día estamos produciendo en torno a unos 80.000 botes por turno... ...con una capacidad de hasta 200.000. Al principio de la fabricación de patés se hacían de forma más manual. Hoy en día se han incorporado máquinas muy sofisticadas... ...porque el elevado número de botes que se hacen al día lo requieren. La fórmula sigue siendo muy artesanal. Valores como el respeto por la tradición, la búsqueda de fórmulas novedosas que estimulen nuestros paladares... ...así como la preocupación por las materias primas y la alimentación saludable... ...han ido haciendo de esta empresa todo un referente. Ahora estamos con Rosa. ...cuéntanos, ¿qué preparación y en qué variedad o variedades de patés estáis trabajando hoy? Pues cada día de la semana elaboramos un paté diferente. Pensad que tenemos más de 45 variedades de patés... ...y hoy nos ha tocado elaborar paté ibérico al Pedro Jiménez. La elaboración consiste en un guiso en el cual se mezclan todos los ingredientes... ...en una caldera y se cocina a fuego lento. Una vez que el guiso ha finalizado, se tritura la masa y se envasa. Se somete a una esterilización en un autoclave para poder conservarlo a temperatura ambiente. Intentamos adquirir materias primas de proximidad, por ejemplo, carnes de mataderos de la zona, aceitunas... ...intentando siempre que las materias primas sean de origen andaluz. Patés de pescado, veganos, tradicionales y, por supuesto, el famoso paté de perdiz. Más de 40 referencias hacen que esta empresa sea puntera en este tipo de productos. Volvemos ahora con Rosario, para que nos hable de todas estas especialidades... ...de su compromiso con el medio ambiente y de la comercialización. Hay varias líneas de fabricación. Tenemos los patés tradicionales, como puede ser el de perdiz, morcilla con piñones. En esta gama está el paté de Pedro Jiménez, que se caracteriza por su sabor dulzón... ...debido al vino, tiene una textura muy cremosa. Tenemos también otra línea, que son los patés premium. Digamos que esto es para los paradares más y varitas. O, por ejemplo, el de pimientos de piquillo con cebolla caramelizada... ...morcilla con piñones y manzana. Pues nuestro compromiso con el medio ambiente es absoluto. Estamos intentando utilizar la menos cantidad de plástico posible. Nosotros tenemos contratada una empresa especializada que nos recoge los residuos. Estamos en todas las grandes superficies, bien con nuestra marca o con marca blanca... ...y aparte, ahora en estos momentos ya estamos exportando mucho producto... ...y también tenemos la posibilidad de la venta online. El mundo del paté es infinito. Tal y como hemos podido comprobar hoy, la importancia de las materias primas de calidad... ...y la constante experimentación, han hecho posible que podamos disfrutar... ...de infinidad de propuestas, y todas ellas con algo importante en común... ...que están riquísimas.